Un dato frío, pero que es una realidad aquí en la región brunca. El abandono de adultos mayores en centros médicos aumentó durante los últimos meses. Entre enero y febrero de 2021, la cifra llegó a 10 casos. Bueno, yo podría decirle que en lo que tengo de este año, nosotros podríamos estar hablando de una reubicación de aproximadamente unas 10 personas. ¿Verdad? Una reubicación. Todavía quedan personas que están abandonadas y ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? Tratar de buscarle una solución lo más pronto posible. Cotobrús, Corredores y Pérez Celedón son cantones donde CONAPAM tuvo que trabajar para reubicar a personas adultas mayores que fueron abandonadas por sus familiares. Nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos importantes por reubicar a personas adultas mayores abandonadas en el hospital de San Vito, en Cotobrús, personas abandonadas en el hospital de Ciudad Neili y de Golfito y también en el hospital de San Isidro. El acceso a servicios en una región como La Brunca es complicado para esta población. No es tan fácil para una persona adulta mayor de la región Brunca, de la región más alejada o de los cantones más alejados del país, poder tener acceso a los servicios de manera oportuna, de manera ágil por los traslados. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante del CONAPAM por poder generar servicios más cercanos, tales como los hogares de larga estancia, los centros diurnos, las redes de cuido. Una cruel realidad que se vive en nuestra zona. ¡Gracias!